46 años dedicados en cuerpo y alma a su única pasión Desde su debut el 23 de septiembre de 1953 con el River Plate este delantero demostró con su estilo que había nacido uno de los grandes mitos del fútbol solo equiparable a las figuras de Pelé, Cruyff y Maradona todo por su paso por el Real Madrid, un club que hoy pierde a su gran ídolo Juntos formaron uno de los grandes equipos de la historia Presidente de Honor desde el año 2000 fue clave en las cinco Copas de Europa del madridismo y ha estado presente en los momentos más importantes del conjunto blanco la entrega del premio al mejor club del siglo XX la bienvenida a los fichajes del Real Madrid con la inauguración del Estadio de Valdebebas que llevará para siempre su nombre Pero la figura de Di Stéfano también ha pasado por otros equipos como el español donde acabó su etapa como jugador y ha llegado a entrenar a 12 equipos españoles y argentinos entre ellos, como no, su querido Real Madrid club en el que se retiró en 1991 y del que sigue siendo emblema un futbolista eterno que marcó más de 600 goles en casi un millar de partidos pero que no ha podido hacer frente a la parada cardiorrespiratoria que le ha tenido ingresado desde el sábado Con su marcha, el madridismo y el fútbol internacional lloran hoy a uno de los mejores jugadores de su historia ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!